Hola, buenos días. Bueno, tenía un rato de haber parado un poquito las exposiciones, pero me ha habido muchos comentarios, pero les quiero decir que simplemente estos son videos caseros, que los hago desde mi celular, que no tengo ninguna clase de iluminación y que los hago acabado de levantar también, porque me han dicho que tengo la cara acabado de levantar, que tengo los pelos parados, que debo tener luces. No, simplemente lo hago para que nos demos cuenta de que tengamos la intención, podemos hacer cualquier cosa y podemos utilizar las herramientas que tenemos. Entonces, para seguir hablando de las energías, he estado descubriendo en este maravilloso libro que tengo, que definitivamente los humanos tenemos tanta energía que podemos iluminar una ciudad entera. Parece mentira, pero es verdad. Entonces, la energía esta la podemos regenerar en cualquier momento. podemos regenerar a cualquier ser humano. Alguien que se conecte con su mente, con los procesos cósmicos, dinámicos, puede tener toda la fuerza cósmica que cualquier aparato puede imprimirla, porque como seres humanos somos el mejor conductor de energía. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque podemos irradiar, tenemos que tener en cuenta que es bien fundamental y debemos aprender a manejar todos los elementos con los cuales en este momento nos estamos comunicando. Quiero decir, todos son filamentos relacionados con el cerebro. Esa es la energía en el fondo con todas las células que no se alcanzan a percibir normalmente, pero que están regadas por todo el cuerpo, que se relacionan a la vez con ese Dios Uno, del que todos le damos el poder, pero que en el fondo somos lo mismo y tenemos el mismo poder, con su esencia, con su verdadera esencia. Cuando hablamos de esencia yo creo que tenemos mucha dificultad de entender qué es la esencia, qué es el ser y qué es el estar. La esencia es lo fundamental, lo básico, lo original. Eso es la esencia. El ser eres tú, tu personalidad, soy yo, mi personalidad. Y el estar es todo lo que nos mostramos a nivel externo, porque estamos participando de la vida y estamos participando de un momento claro e importante que hemos decidido nosotros mismos. Parece increíble eso, pero en el fondo si nos ponemos a observar es totalmente cierto. No tenemos más alternativa que decir, sí, yo escogí todo esto que estoy viviendo. Es simplemente ni aprendizaje, es simplemente un proceso de observación que vivimos. para podernos manifestar constantemente en el universo entero. Entonces, miremos que ahí vamos a comprender que todas esas posibilidades que tenemos de las fuerzas cósmicas están ahí. simplemente hay que apropiarse de ellas correctamente. En la medida que se haga, aprenderemos a eliminar muchas cosas. No se trata de armar conflictos, no se trata de ir en contra de la corriente, se trata de encauzar esa corriente. Esos logros, esa energía, para que todo fluya y corresponda a un fluido cósmico vital para la humanidad, para que todos los seres humanos estemos completamente enlazados enlazados en el cosmos. Entonces, vamos a entender la importancia que ya no es importante si hacemos una redundancia contradictoria, que nos hubiésemos equivocado en todo el proceso de la vida. Ya no va a ser importante porque ¿quién no se ha equivocado en el proceso de la vida y quién tiene la verdad absoluta? Entonces, por ese lado. Entonces, todos vamos a entrar en esa corriente, tenemos que entrar en esa corriente para reconocer la necesidad de entrar en esa frecuencia. Quiero decir, de los filamentos que nos unen al cosmos. De lo contrario, estaríamos pasando, y como lo hemos pasado, estamos pasando por etapas de autodestrucción. Y eso es algo que no puede suceder nunca más. Entonces, pues, sería como ir en contra de todas las leyes cósmicas, del orden armónico, del universo, y la humanidad tiene que estar, nosotros tenemos que estar en favor de esas leyes y funcionando con esas leyes. Por un lado. Entonces, nos vamos a dar cuenta, en principio, de que vamos a tener que efectuar lo que realmente nos corresponde. Porque es normal el cambio en el estado de los seres humanos al cambio energético. Se van a olvidar muchas cosas que no tenían sentido. Es un momento en que empezamos a reconocer cuál es la verdadera orientación del plano físico. Podemos cargar toda la energía en un solo microchip. En ese pequeño microchip podemos transmitir todo lo que querramos. Tendremos tanta fuerza, lo complementaremos y llegaremos a ejercer una presión sin desconocer su verdadera esencia. Entonces, sabiendo de dónde vienen y usando la energía que está allí, que la tenemos en nuestro interior, en el momento apropiado, esa energía que es para todos y para beneficio de todos porque provenimos de esa misma fuente energética que es Dios o la gran mente o la esencia divina de creación, muchas cosas en este plano físico se van a empezar a obviar y vamos a agilizar cantidad de cosas. Todas las cosas que suceden son lo mejor que pueden pasar en cada uno de nosotros. Y vamos a entender que cuando se está en el verdadero fluido energético, quiero decir, en conexión, todas esas energías y todas esas fuerzas cósmicas se alían como una sola fuerza para que todo salga como debe salir y salgamos de una constante y mantengamos un ritmo tal que vamos a ver grandes transformaciones. No solo en sí mismos, sino en toda la gente que nos rodea, más que acceder a niveles de conciencia, como decimos aquí en la Tierra, ojo, no soy extraterrestre, simplemente interpreto, como decimos aquí en la Tierra, podemos pasar a otros planos como seres con energía, podemos existir en diferentes planos como una necesidad de observar y de conocer y de aprender y tendremos todo el conocimiento, que es la conciencia, cuando uno adquiere conocimiento, adquiere conciencia y de que qué es realmente lo que se mueve allá afuera y con qué energías podemos fluir. Bueno, los dejo hasta ahí porque se alargó un poco la conversación, pero tengamos en cuenta de la importancia de reconocerse como una energía, como una fuente propulsora de energía y creadora de energía porque pertenecemos a la misma energía de creación, unidos a través de filamentos, los cuales tenemos que armonizarlos a través de nuestros centros energéticos que son los chakras, que son grandes centros energéticos, que son siete, que nos ayudan a distribuir toda la energía alrededor del cuerpo y nos ayudan a mantener una vida mejor alrededor nuestro en esta manifestación material que hemos escogido para observar. Ya vamos dejando el conocimiento que es para aprender, es para observar y en esa observación vamos a tener todas las equivocaciones del mundo y no vamos a tener que ya más lamentarnos de todas esas equivocaciones porque en realidad eran necesarias y cada cosa sucede porque es causal y no casual como lo estamos manifestando que porque me llegó, no, lo atraje yo porque soy una energía, soy un centro dinámico completamente generador y completamente receptor de energía y me convierto en un imán y puedo hacer y transformar todo lo que desee de mi vida mientras mis pensamientos estén conectados con mi esencia natural manifestada en el ser que somos nosotros y manifestado en el estar de lo que estamos viviendo. Un gran namasté y muchas gracias. Creo que esta conferencia me salió súper, súper genial. Estaba hoy realmente conectado y no me digan que no. Cómprate mi libro A la luz naranja de un atardecer. Ya estoy terminando de corregir el libro de las energías y seguramente te va a encantar porque expreso pedagógicamente todo lo que te estoy hablando casi que científicamente. Espero que me entiendas, espero que te conectes y espero que te centres así como lo estoy yo logrando poco a poco con paciencia, con amor y con decisión sobre todo. Nos vemos.